La melodía principal Este ritmo espiritual Tu cuerpo se mueve con mágico ritual Tu sangre se enciende y tengo que bailar Me miras los ojos y así me vas llevando Así me vas llevando, así me vas llevando La noche caerá y juntos no se encontrará Pero sin darnos cuenta de ello, esplandecerá el lugar La magia caerá, su manto no se envolverá En el momento más intenso, nada más me importa ya Tu cuerpo se mueve con mágico ritual Tu sangre se enciende y tengo que bailar Me miras los ojos y así me vas llevando Así me vas llevando, así me vas llevando Quiero pasar la noche bailando Mi sangre se enciende y tengo que bailar Contigo toda la noche gozar Quiero pasar la noche bailando No me importa amanecer junto a ti Porque sé que con tu amor seré feliz Quiero pasar la noche bailando La noche caerá y tú y yo La pasaremos cantando y bailando Quiero pasar la noche bailando ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero pasar la noche bailando Quiero pasar la noche bailando ¡Ay, qué linda es tu cintura mulata! Contigo quiero pasar la noche bailando Contigo quiero huarachar Quiero pasar la noche bailando Es que tu cuerpo desata locura Pasión y gracia contigo tiene que ser Así Contigo quiero estar Yo quiero bailar contigo Así Me gustan los ladrillitos Yo quiero bailar contigo Y en la cara meladito Yo quiero bailar contigo Así Al ritmo del tambor Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo No, yo quiero bailar contigo Ey week 13.3 Tcho Y en la cara meladito Yo quiero bailar contigo Uy En la cara meladito Y en la cara meladito Oye